Pues vamos a abrir nuestro observatorio económico con Luis Garicano, economista, diputado de Ciudadanos, profesor de la London School of Economics. Muy buenos días, señor Garicano. Muy buenos días. Bueno, lo primero que le tengo que preguntar, cuando vemos que Alemania eleva el nivel de alerta, se nos dice por parte del presidente o expresidente Aznar que nos van a cortar el gas los rusos este próximo otoño-invierno, ¿nos tenemos que preocupar? ¿Puede haber un problema de abastecimiento? Sí, sin duda. Los rusos nos mandaban 3.000 millones de metros cúbicos por sus gasoductos hasta hace una semana, y se lo están mandando 1.000. ¿Por qué? ¿Por qué han bajado tanto? Porque están buscando que no nos preparemos almacenando, están intentando evitar que almacenemos. Y eso solo puede decir una cosa, que es que nos van a querer cortar. Yo hubiera preferido que hubiéramos estado haciendo todas las medidas necesarias antes, desde las nucleares, carbón, lo que haga falta. De momento no se está haciendo. La verdad es que si comparamos con el COVID, que fue un poco a la vez, ¿no? Febrero, marzo, y nos acordamos de junio-julio, la Unión Europea en junio-julio estaba preparadísima. Teníamos un plan fiscal, teníamos un plan de compra de vacunas, etcétera, etcétera. Aquí, ahora, realmente estamos en pañades. No estamos listos como Unión Europea para lo que se nos viene encima. No hemos vuelto a abrir las centrales que deberíamos estar volviendo a abrir, no estamos usando el gasolantes que deberíamos estar usando, y las centrales nucleares, nos lo ha dicho la Agencia de Energía, nos lo ha dicho esta semana, que no se cierre ninguna central nuclear. Es que es absurdo. Lo que estamos viendo es que en Alemania también están tirando del carbón, pero vamos, un país que pasaba por ser verde como nunca. Y el ministro verde, ese que lo ha anunciado. Claro, que eso para él es una incongruencia tremenda, ¿no? Bueno, está aceptando la realidad, por fin. Lo que ha pasado es que desde febrero se están diciendo, bueno, esto no podrá ser, no podrá ser, será terrible. Bueno, pues va a pasar y hay que prepararse. Incluso el ministro verde ha rectificado y ha cambiado. Pero el mercado eléctrico, para que los precios sean bajos, lo que tiene que haber es energía. No se trata de hacer chapucillas para mañana y para pasado, tiene que haber fuentes de energía. Y en este caso, pues la única que nos queda es el carbón. Ayer nos decía José Maeznar que hay que replantarse los objetivos de lucha, de cambio climático, porque ahora mismo no son asumibles. Pero la guerra de Ucrania no va a durar tampoco muchos años, ¿no? Claro, yo creo que esa es la solución, efectivamente. Que es decir, vamos a la vez a permitir mucha más flexibilidad a corto plazo con combustibles fósiles, lo tenemos que hacer. El carbón, el gas, lo que haga falta, hay que aumentarlo. Ahora, y a cambio, vamos a hacer una estrategia que suponga subir la inversión en energías renovables y en la transición a medio. Yo creo que las dos hay que hacerlas. Yo creo que el expresidente Aznar no tiene razón en que vamos a abandonarlo. Lo que tenemos que hacer, si es eso lo que dijo, que yo no lo escuché, lo que debemos hacer es hacer menos ahora para hacer más luego. Vale. Lo que es evidente es que está provocando un frenazo en el crecimiento económico ya la guerra, nos lo reconoció ahora mismo el ministro Planas, y el INE acaba de revisar a la baja el dato del PIB del primer trimestre. Las cosas han ido peor de lo que esperábamos, un crecimiento pírrico del 0,2%. Pues sí, la verdad es que el dato es malo y la reacción del gobierno, que es matar al mensajero, me parece muy fea. Aquí el gobierno lo que dice es, las noticias del INE no me gustan, voy a cambiar de director para que me dé mejores noticias. Hemos visto al ministro decir ahora en el programa que, bueno, que es que el INE no tenía que ser independiente, eso es estrictamente falso. Estaba mirando los reglamentos, cuando he leído, estaba mirando los reglamentos de la Unión Europea y dicen exactamente lo contrario. O sea, es otra triquiñuela. Además, el INE tiene que ser independiente porque Europa depende de los números del INE para saber cómo van los diferentes países y decir sus políticas. Si nos tiene que poner una nota en el plan de recuperación, si nos tiene que dar más dinero o menos, pasa unos números, y los números no son de verdad, recordemos cómo empezó la crisis del euro. La crisis del euro empezó cuando Grecia reconoció que mentía en su estatus. Hizo trampas al solitario. Hizo trampas. Y entonces Europa desde aquel momento dijo, no, no, el INE absolutamente dice, literalmente reglamento, está prohibido que el INE reciba instrucciones de los gobiernos. Eso es lo que dicen las reglas de la Unión Europea. El número dos de Escriba, que es el más crítico con el INE. Señor Escriba, que es el que más crítico ha sido. Lo colocan en el INE porque será. Mañana el Consejo de Ministros aprueba el nuevo paquete de medidas anticrisis. ¿Se va a hacer de manera que ya no sea tanto parche como hemos visto hasta ahora? ¿Va a ser algo más serio? ¿Qué presume Grecia Ricano? Yo creo que la ministra ayer dijo algo que tenía mucha razón y ojalá lo hicieran. Dijo, esto no son problemas de cambiar un embuestillo u otro, hay problemas estructurales del mercado. Y creo que hay uno que el gobierno sigue sin reconocer y que es clave y que a lo mejor es el momento por fin, que es la falta de competencia del mercado eléctrico. Tenemos empresas como Iberdrola que tienen capacidad en base, nucleares, que tienen capacidad en toda la curva, en renovables, en gas, etc. Y que pueden y usan, de hecho, ese poder de mercado. Ahora lo que hemos visto es que esos cinco céntimos que tenían que haber bajado los combustibles, en este caso gasolina, etc., no solo no han bajado, sino que han subido. Lo que nos muestra yo creo que hay una falta de competencia. Y ese es el problema estructural que yo creo que habría que empezar a tratar cuanto antes y no seguir con medidas muy parches, que bueno, hemos visto el tope del gas, no ha funcionado. Nos estamos subsidiando 1.100 millones a Portugal, a Francia y a Marruecos porque les estamos vendiendo la energía más barata de lo que nos cuesta. Pero entonces lo que me está diciendo es que tenemos que liberalizar el mercado de los carburantes porque las petroleras están ganando mucho dinero con esta crisis. Claro, que tenemos que hacer que compitan de verdad. Esos mercados demasiado concentrados. Y ahora mismo hay demasiada poca competencia, están ganando muchísimo dinero y no se trata de ir interviniendo cada vez en cada cosita. Se trata de tener un mercado que funcione. Y eso realmente es lo que al gobierno le está faltando. Una visión de cómo es un mercado que funcione en hidrocarburos y en energía eléctrica. Ayer entrevistamos aquí al expresidente Aznar y nos dibujaba un horizonte muy negro. Él hablaba de recesión mundial a las vueltas del verano, en otoño. Vamos al mundo a hacer una recesión. Y será una recesión dura y larga. La recesión ya ha empezado de hecho en los Estados Unidos. Y la recesión va a llegar a Europa con alta inflación. Y vamos a tener seriores problemas para afrontar nuestro déficit, para afrontar nuestra deuda, para afrontar nuestro crecimiento, para afrontar nuestro pago de pensiones. ¿Podemos echar la culpa de la inflación a la guerra de Ucrania? Y no es verdad. Tiene una parte de culpa. Pero la inflación empezó antes el fenómeno de la inflación. ¿Coincide en este diagnóstico? El diagnóstico es muy preocupante. Yo creo que hay cosas que nosotros no podemos controlar. ¿Cuánto dure la guerra? ¿Qué pasa con las refinerías en Estados Unidos? Todo eso son cosas que no podemos controlar. Hay cosas que nosotros sí podemos controlar. Que son, y las ha nombrado el expresidente Znar, que son todo el tema de pensiones, de gasto público, etcétera, que nosotros tenemos que anticipar. Lo que no podemos es, como hizo el expresidente Zapatero, cheque bebé, gasto a lo burro, y de repente darnos el susto de que estamos haciendo las cosas mal. Y creo que ahora eso es clave. ¿Vienen maldadas? Sí. Estados Unidos anuncia crecimiento muy bajo para el otoño. Casi seguro recesión. Europa dice que aguanta, pero seguramente casi seguro recesión. Pero eso es lo que nos viene de fuera. La cuestión es qué hacemos nosotros. Y yo creo que España todavía tiene capacidad de maniobra. Se va estrechando. A medida que seguimos haciendo cosas, digamos, arbitrarias y regando con dinero de manera poco pensada, perdemos libertad. Y eso es lo que al final tenemos que ser dueños de nuestro propio destino. Eso es lo que de verdad espero que el presidente de gobierno y la ministra de Economía se acuerden bien del año 10. Pues hablando de las pensiones, el expresidente no es partidario de subirlas conforme el IPC. Dice que eso ahora mismo es una barbaridad. Y el ministro escribió, escriba, salió rápidamente a contestarle. Vea. Ligar pensiones y salarios con la inflación es condenar a España a un escenario económico catastrófico. Ya lo sabe. Y eso hay que decirlo con estas palabras. Catastrófico. Es imposible, es inviable ligar las pensiones y los salarios a la inflación. Hemos oído, me acaban de pasar relaciones, al presidente Aznar volviendo a decir que esto es una barbaridad. ¿Es una barbaridad la revolución de las pensiones con el IPC? ¿Lo es en Alemania? ¿Lo es en Francia? ¿Lo es en Italia? ¿Lo es en todos los países de nuestro entorno? Espérame, por favor. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué generamos esta incertidumbre? Señor Garicano, ¿qué opina usted? No sé. Estaba el señor escribaba muy nervioso y muy enfadado ayer y creo que se debería tranquilizar un poco porque la situación es muy compleja y lo tiene que reconocer, no hace demagogía. La realidad es, nosotros nos alimentamos alimentos que son más escasos porque no se producen. Vamos al trabajo con energía que es más escasa porque no se produce esa energía y no está llegando a Europa. Entonces, eso quiere decir que nuestro nivel de vida cae necesariamente. ¿Cómo cae el nivel de vida? Cae con subidas de precios. Eso es lo que está pasando. Menos comida, menos energía. Hagamos lo que hagamos, nuestro nivel de vida tiene que caer. Somos más pobres. Somos más pobres. Es que eso es lo que el señor escribaba. Se empeña en decir, no, 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 aquí todo el mundo, todo... No pasa nada, todos seguimos igual, no, no. Vamos a ser más pobres. Entonces, la cuestión es cómo lo repartimos. ¿Lo van a pagar, como siempre, solo los jóvenes? ¿Lo van a pagar las personas más desprotegidas, etcétera, etcétera? Se va a repartir entre toda la sociedad con las empresas de mínimo márgenes, los trabajadores y los funcionarios y las pensiones teniendo los ajustes que nos podamos permitir. Esa segunda opción es la que preserva nuestra libertad. O sea, lo que no podemos hacer es decir, nosotros vamos a ignorar la realidad, vamos a seguir corriendo como el correcaminos cuando ya estamos fuera del correcaminos que sigue corriendo una vez que ya se ha acabado el terreno y de repente vamos a mirar por abajo y vamos a decir, uy, si nos vamos a caer, ¿no? Es lo que siempre le pasaba al correcaminos. Tenemos que aceptar la realidad y la realidad es que vamos a ser más pobres y tenemos que obrar en consecuencia, no decir, como está diciendo el señor Escriba aquí, no, no, vamos a poner un cambio en el INE para que dé buenos números y vamos a ignorar la realidad. Eso yo creo que nos acerca a ese momento zapatero de aquel terrible mayo del 10 cuando el expresidente del gobierno tuvo que decir en el Congreso de los Diputados blanco porque no había dormido esto no nos lo podemos permitir y aquí están la serie de medidas que vamos a hacer de repente bajando todo, funcionarios, el 5% tuvo que bajar de repente. Eso es lo que no queremos que pase. Es decir, o hacemos nosotros los ajustes y ahora me estoy acordando de otro expresidente, de, bueno, Felipe González que también en este programa decía o haces tú los ajustes o te los hacen de fuera y cuando te los hacen de fuera siempre son mucho más dolorosos. Siempre son mucho más dolorosos. Y lo hemos visto en la crisis financiera de 2008, ¿no? Claro. Parece que la historia en parte se repite, ¿no? No es del todo igual, pero hay elementos comunes. Hay elementos comunes. A mí me ha recordado el señor Bolaños el otro día que dijo el paquete del sábado que va a salir mañana va a ser el más generoso de Europa. Vamos a ir más lejos que nadie en Europa. ¿Se puede España permitir el país que tiene el paro más alto de Europa, que ha recuperado menos el crecimiento económico de Europa con la crisis, de la pandemia? ¿Se puede permitir ser el más generoso? Pues yo le pregunto al señor Bolaños ¿nos lo podemos permitir? Yo creo que no. Entonces haga lo que se pueda usted permitir. No haga más porque luego efectivamente el señor González tenía toda la razón. Si uno vive por encima de sus medios un día le dicen oye, hasta aquí has llegado. Y eso es lo que no queremos y yo de verdad le sustituiría a gobierno que pensara a unos meses vista. Están pensando en que viene un batacazo en elecciones, están pensando en que tienen que salir, que enterrar una serie de cosas y creo que eso no es la forma de hacer política económica. Luis Garicano, como siempre, muchísimas gracias por este observatorio económico. Gracias.